La verdad, todo es muy lindo para mí aquí porque hay mucha naturaleza, mucho sol. Es totalmente diferente a Rusia. Entonces disfruto mucho el tiempo aquí, aunque 10 días es muy poco para recorrer este país muy precioso. Al fin nos encontramos con un cocodrilo real muy grande. No se mueve, parece que es una figura artificial, pero es vivo. Aquí hay muchos. Miren. Están así como muertos, no se mueven. No sé qué están esperando. Todos quieren hacer fotos con cocodrilo. Pero la verdad se mezcla con la tierra y no se ve tanto en la foto. No, no nos vemos en la foto. ahora vamos a probar zumo de cómo se llama esta planta ¿de qué hacen zumo? caña de azúcar con rome y limón ¿de coca bola? sin alcohol ¿uno es sin alcohol? con alcohol saludos a todos es una mezcla de azúcar zumo de caña limón, jugo de limón supongo y rome es muy natural creo que es muy bueno para la salud mental y estamos acompañados con músicos que están tocando las canciones muy famosas porque los rusos no saben mucho música latina muy rico y se siente muy natural porque cuando estás tomando con una gaseosa tú sabes que hay algo artificial y esto es muy natural me gusta muchísimo y ahora estamos esperando nuestro barco para ir por este río no sé si puedo grabar porque es muy rápido no sé si mi cámara va a mojar ya mi cámara funciona muy mal porque siempre llevo conmigo en la playa con arena con agua etcétera creo que va a morir al fin muy pronto me maquillaron en este hogar muy lindo hoy voy a discoteca de indios aquí hay figuras que muestran como vivían indios aquí antes de conquista de españoles como se veían que hacían y hay descripciones de estas figuras para que puedes leer que están haciendo prendedor de fuego retocador no veo que escrito Estamos en el bus hacia Havana y aquí necesitamos hacer un check-in como en avión que muy raro porque los rusos que estaban cerca de nosotros querían ir con billetes hasta el bus y hemos dicho que necesitan hacer check-in sino creo que no pudieran subirse al bus porque pidieron mucho tiempo porque necesitaban regresar y hacer check-in quedaron Entonces ahora vamos a Havana como tres horas a las once y media más o menos estaremos allá y vamos a ver qué tal Esto deberían escribir en ruso porque los rusos son las personas que lo hacen me parece Siempre quieren hacer lo que es prohibido Ahora estamos en Havana y lo que no me gusta es que aquí no se puede cruzar la calle No hay ni semáforos ni cosas como se llama pintadas en pavimento entonces no sé cómo lo hacen así cada día Espero que sobreviviremos aquí porque hay muchos coches y pocos lugares donde se puede cruzar sin morir ¡Gracias! 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 Hemos entrado a un café y miren debes pasar un poco aquí para tener más hambre y menos fuerza ¡Gracias! 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 Ya estamos arreglando nuestras maletas para ir a Rusia y no se acaba muy grande. miren esta, esta maleta vea como sobrepesa 5 kilos y falta mucha cosmetica y ropa de salida de hoy, mi copa de pingüinos, pantalones playera para mañana, hemos dejado mucha comida acá en la nevera, dulces solamente dulces, porque aquí hay hormigas y no se puede guardarlo afuera, este es nuestro baño bastante grande, para dos estrellas ahora vamos a salir, porque es la última noche como noche, porque a las 3 ya tenemos que ir al aeropuerto hemos dejado unas cositas aquí, porque ya acabaron, se acabaron y esto es nuestro balcón esto es coco yo lo encontré en la calle, quise abrirlo pero no se puede sin fuerza esto es la vista de nuestra habitación allá viven nuestros amigos de Belorrusia pareja muy linda, con hija una pequeña y aquí siempre siempre está la seguridad siempre, por todos lados no sé por qué, hay muchísimos salió el segundo entonces cada edificio tiene su seguridad seguridad dice que se acabó aplausos por favor y aplausos ahora sí un beso x x x ok ya estamos en el aeropuerto de Varadero y en dos horas ya vamos a Rusia estamos comiendo sándwiches con cerveza y ya por todo lado venden sándwiches y no hay nada de comida más entonces quiero ir a Rusia para comer sopas, etc aquí todo está con aire condicionado y tengo mucho frío ya me duele la garganta no sé por qué todos aman el aire frío los abusos siempre se quejan porque mucho frío los niños luego están crujeados, etc y yo también así termino este video gracias por estar conmigo suscríbete al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente video